Hola Requeñanos, pues el día de hoy estamos yendo hacia una estación que se llama Higashiojima y por ahí hay un río bastante largo y parece ser una buena zona para ir a patinar así que estamos yendo para allá pero está algo lejos así que espero que esté bastante divertido Higashiojima Pues por fin llegamos a Higashiojima y no he estado tan lejos como pensé, era media hora, no una hora y pensé que iba a haber restaurancitos o cosas por el estilo, aquí saliendo de la estación pero no hay nada mi idea era llegar, comer algo e irme a patinar pero no hay donde comer así que me compraré algo aquí en el 7-eleven listo, ya está la comida comprada y vámonos para el río la cuestión es que hay dos ríos, aquí hay uno de ese lado y otro para allá vamos al que está de ese lado, que es el grandote, según entendí en el mapa pues hemos llegado Ricanianos, es aquí donde vamos a estar dando el rol, que pueden ver ahí está el río aquí hay una pistita y allá abajo hay otra pistita entonces veía de otro youtubero que no me acuerdo ahorita su nombre creo que es Paolo from Tokyo o algo así que aquí está padre para patinar, por eso es que vine a esta zona pero antes vamos a comer la comida de hoy nos costó nada más y nada menos que 549 yenes que son como 5 dólares y es esto ya lo super decisen que lo traía en la bolsa y ya lo medio acomodé pero ese sigue viendo muy desastroso a como estaba en el super y bueno son muchas cosas empanizadas, esto es pescado, pescado esto también es pescado y esto de acá es pollito y ahorita estoy señalando con los palillos pero eso no se debe de hacer, es de mala educación muy mal Riken, esto de acá, esto de acá es nori, es de alga y esto es arroz itadakimasu no manchen creo que me van a saltar al primero llegó uno, así como que todo gandalla, se me acercó viendo así como a ver que traía y después llegaron como otros 20, mira nada más creo que me van a saltar estos así llegó toda la banda de momento, estoy nervioso pues bien estoy aquí en el puntito azul hacia allá está el mar esta zona de acá por acá está Tokyo Disney y hacia el otro lado pues está la ciudad y todo eso entonces creo que vamos a ir para allá y la idea es medir hoy más o menos cuánto dura la batería en cuanto a distancia no en cuanto a tiempo y para eso vamos a usar RunKeeper RunKeeper no funcionó entonces vamos a usar RunTastic para medir la distancia está padre eh, bueno hay un buen de viento pero está padre porque no tienes que estarte preocupando de semáforos o por el estilo de carros que bueno viene uno atrás de mí justamente cuando estoy diciendo eso pero viene súper lento y es como de los que dan servicio por acá o por el estilo órale un helipuerto acá pues está bastante padre por acá eh, para darse el rol no solo en la patineta eléctrica sino también en bicicleta o cualquier otra cosa está muy muy padre porque puedes ir, 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 ir y no tienes que preocuparte por los semáforos por los carros ni nada por el estilo y está bastante bien el pavimento hay algunos cachitos donde sí tienen pachecitos pero muy pequeños en general está bastante bien entonces tendré que venir más a este tipo de lugares ahorita un niño muy chiquito como de unos 5 o 6 años estaba echando carreritas conmigo entonces lo dejé ganar para que tuviera algo que presumirle a su papá y hasta le iba diciendo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué rápido, qué rápido! miren ahí va todo el grupo de ciclistas súper bien no, está muy bonito por acá bien vamos a usar esta aplicación que se llama Videometer que te dice la velocidad a la que vas de este lado te pones estas estadísticas y utiliza tu GPS para decirte la distancia que has recorrido y la velocidad a la que vas así que aquí vamos en teoría debe llegar a los 20, 35 más o menos y los 20 좀ิ rótul tú 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 Oh, parece que llegamos al final de la pista Pues hemos llegado al final de la pista, miren nada más Aquí ya de ese lado es el mar Por ese lado hay otro río más, más pequeño Y allá está Disney En este último cachito ya no hay concreto, es pastito y grava Pero está padre, ahí hay un complejo industrial, no sé de qué sea Me encantan esas estructuras, son súper padres Pues súper bien este lugar para andar dando error en la rotineta De verdad que está súper bien Y no sé por qué lo cambié ahorita al modo económico Vámonos al bueno, ahora sí, a acelerar bien La verdad es que este juguetito me ha encantado Está súper padre para moverse en Tokio, para pasear Pero todo está muy, muy, muy bien La verdad es que ahora van a empezar a salir muchos vehículos de muchos tipos eléctricos Ya he visto patines eléctricos, patinetas eléctricas, autos eléctricos, bicicletas eléctricas Muchas cosas Y por ahí va la onda Porque los combustibles Ya no tiene razón de ser Entonces está excelente Que ya la gente se esté interesando más En crear tecnología basada en la electricidad Cuando esto debía haber sucedido hace muchísimo tiempo No sé por qué hasta ahora Creo que una de las principales cuestiones por las que no lo habían hecho Es por las baterías Porque no podían crear baterías que duraran tanto como duran ahora Por ejemplo, esta es una batería muy pequeña Y me da para unos 10 kilómetros con esta patineta Entonces está súper, súper bien Y sí Eso indica que estoy muy emocionado con este juguetito Así que vamos a seguir dándole aquí desde Tokio, Japón Bueno, llevo 9 kilómetros ya Y ya empieza a parpadear a la mitad O sea Y ya voy más o menos a la mitad de la pila Sube y baja esta última rayita Y voy más o menos a la mitad Va bastante bien No sé cuántos kilómetros me va a dar Por lo que escuché de algunas personas Es que da unos 9 kilómetros Unos 10 kilómetros Y lo que ponen en especificaciones son como 14, 20 kilómetros Pero las especificaciones nunca se les puede creer Ya me queda una rayita de batería En cualquier momento Me quedo varado Y hasta ahora llevamos 12 kilómetros Bastante bien, ¿no? Se acabó Y justo me dejó en las escaleritas Vamos a ver cuánto fue lo que hicimos Hicimos 12 kilómetros .76 Bastante bien para una sola carga Ojalá que tuviera batería intercambiable Pero por el momento no lo tiene Pero sí, muy a gusto Ahora a encontrar el metro Que no tengo la más mínima idea De dónde haya un metro por acá Bueno, aquí está 16 minutos caminando El metro más cercano Que es este de Yajiro Pues listo, ya estoy a una cuadra más o menos De la estación de Yajiro Y quise pararme un momentito Para ver aquí Que está bastante padre Está como muy tranquilo Muy diferente a lo que vivo todos los días Que vivo en una zona súper céntrica de Tokio Donde está todo súper cerca Pero está todo súper caótico Porque hay mucha gente Mucho ruido Y de todo Entonces estar en un lugarcito así Es bastante bueno Relaja ¡Suscríbete al canal! Creo que nunca había ido a una estación De metro Que estuviera tan desierta como esta Parece como que Nadie hubiera pasado aquí En un siglo Apenas si hay gente No manchen Esta Estación es Yajiro No hay café Acá tampoco Ahora sí Hora de un café Ya no hay café Y ahora sí, yey! Estuvo chistoso porque ahorita venía en el vagón del metro y dijo, esa chica la conozco, la conozco. Y sí era una amiga de Perú y tenía un ratote que no la veía, entonces fue raro encontrármela. Pues listo, ya dejé la patineta en casa y ahorita me estoy yendo hacia Harajuku a ver qué me encuentro. Voy sin ningún plan y sí, a ver qué sale. Bien, finalmente hemos llegado a Harajuku y vamos a ver qué nos encontramos por acá. Regularmente los domingos hacen eventillos ahí por Yoyogi, entonces vamos a ver si hay algo por allá y no va a seguir dando rol. Bueno, ahorita me encontré con esto que está aquí, que es una cabina de DJ en medio de la calle, porque, ¿por qué no? Justo en una parada de autobuses donde se pone este DJ y tiene que hacer nada más, aquí se pone la gente a bailar y toda la onda. ¿Suelo? Pues parece que sí hubo algo, pero también parece que ya se acabó. Y entonces, vamos a ver qué es. Creo que era del día de San Patrick. Bueno, pues resulta que allá ya estaban cerrando todo, entonces, sí, me lo perdí. Al parecer había un evento de St. Patrick's, de San Patricio. Y también había un evento de Tailandia. Parece que los dos estaban ahí como juntos, pero ya habían terminado los dos. Entonces, vamos a ver qué encontramos por acá. Lo más seguro es que nos vamos a ir a Guzmán y Gómez. Bueno, pues creo que la idea de los tacos queda descartada. Y vamos a ir ahora por un kebab. Eso se me antojó. Y hay unos por acá que están más o menos bien. Y, bueno, están bien. Porque luego hay unos medio desabridos. Entonces, estos de acá sí tienen muy buen saborcito. Y la cuestión es que antes tenían asientos. No sé si todavía tengan. Si tienen asientos, ahí será. Si ya solo es el puestecito que da la calle, ahí sí paso. Es acá y acá ya está el super kebab. Y suelen tener aquí asientos. Si también tienen asientos adentro. Vamos a ver si hay. Está muy lleno. Chéquense esas motos, ¿eh? Están súper raras, ¿no? Hora de comer. Ahora sí me voy a súper atascar. Chéquense nada más estos super papas con mentaico, con mayonesa. Mentaico es hueva de pescado. Y esto es mayonesa. Y este es el sándwich kebab. Buenísimo, ¿no? Que es muy parecido a los tacos al pastor de México. Y una Coca-Cola de dieta. Buenísimo el kebab. Y toda la experiencia de comer ahí. El dueño estaba sentado al lado mío, en ese mini lugarcito. Y estaba platicándome toda su vida y la vida de todos sus empleados. Y dándome su filosofía de vida. Entonces, estuvo padre. Pigeon Spinners. Vamos a llevarnos este para amarrar cables. Así. Pues no debería, pero hora de un café. Venimos a este Starbucks. Que está aquí en Harajuku. Y vean qué padre está. Tampoco no está súper cool. Pues listo. Y está súper bien aquí, ¿eh? Me encanta este Starbucks. La cuestión es que ya no hace tanto frío. Entonces, uno puede estar aquí al aire libre. Con una chamarrita. Y con eso ya queda uno bastante a gusto. Pues muy bien, enricanianos. Hemos llegado al final de este día y al final de este vlog. Así que espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios de cuál fue su parte favorita. Suscríbanse los que aún no lo han hecho. Y ya. Adiós. Adiós. Adiós.